Robert Downey Jr. El irreconocible cambio que sorprendió a sus seguidores. El reconocido y admirado Robert Downey Jr. mostró el drástico cambio que sufrió recientemente a razón del personaje que interpretara en la serie de Simpaticer en H.B. Grande O. Al actor se le recuerda por por su importante personaje de Iron Man. Downey Jr. se lucirá muy distinto a lo que usualmente estamos acostumbrados. Los medios lograron verlo en un estudio de televisión de la ciudad de Los Ángeles y al notar su cambio quedaron impresionados por el cambio que mostró. Distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en sus papeles de superhéroe en las películas de Marvel. El actor se mostró con el cabello con rizos, teñido de rojo al igual que las orejas. Otro de los detalles que lograron captar los periodistas es que el atuendo que lucía el intérprete de Iron Man de 57 años llevaba una chaqueta, chamarra, color cereza, una camisa rosa y por debajo una camiseta blanca de bajo. Con jean y zapatos marrones. Según The Hollywood Reporter Downey Jr. interpretará varios roles secundarios de los principales antagonistas de la serie. Fue en octubre de 2022 cuando el galán de películas compartió en su cuenta de Instagram un video juntos a sus hijos Exton de 10 años y a Bride 8 a quienes les pidió que lo ayudaran a afeitar su cabeza. No quiero llevar una calva, así que me afeitan la cabeza, dijo. Las cosas que hacemos por el trabajo, se lee en el post publicado. Los pequeños transformaron la cabeza de su padre en la forma de una calabaza a lo que adelantaría que qué vendría. El proyecto de H.B. Grande O está basado en la telenovela, ganadora del premio Pulitzer 2015. Del Viet San Nguyen la serie de thriller, anunciada en julio de 2021, trata la historia de un hombre de descendencia francés y vietnamita que fue espía para el lado comunista durante la guerra de Vietnam exiliado en Estados Unidos. La trama se desarrolla sobre los refugiados vietnamitas que han emigrado a Los Ángeles y todo lo que rodea su entorno. Por todo lo que conlleva esta historia, el reparto debe ser muy diverso, especialmente una fuerte presencia de vietnamitas y vietnamitas americanos, precisó el actor.